Este fin de semana tenemos en el cine una propuesta del grupo La Gorda Azul, que es especialmente pensada para los chicos. Este grupo es un grupo de Santa Fe que trabaja con títeres, muñecos, actores. Realmente hacen un trabajo de creación muy bueno. Bueno, tiene mucho humor también y se llama Transforma Bestias. Es una obra en donde pasan cosas muy raras y otras no tanto, según nos contaron. Y bueno, muy interesante para que todos los chicos puedan disfrutarlo, los chicos y las familias. Tiene que ver un poco con esto del terror, con temáticas que a los chicos hoy por hoy, más allá de la tecnología, los atrapan y mucho. Sí, nosotros vemos que este último tiempo, estos últimos años, el tema del terror es como que se ha extendido. En una época les gustaba mucho a los chicos que tenían entre 10, 12 años, más o menos. Y ahora es como que empiezan antes a buscar alguna historia de terror. Por supuesto que, bueno, para ver una historia de terror, estamos con algún adulto al lado. Y además está pensado para los chicos, o sea que va a tener algo de terror, pero también mucho humor y mucha diversión. Uno en el seno familiar por ahí piensa, bueno, qué edades, podrían ir a ver esta obra, pero como está dirigida toda la familia, o sea, las edades no importan en este caso. Sí, en realidad, bueno, está pensado para toda la familia. Este es un grupo que trabaja, como te decía, con muchas expresiones del arte. Entonces hace que todos encuentren algo que les gusta. Los chicos se engancharán tal vez con la temática y los adultos, bueno, también podemos volver a ser chicos por un rato y disfrutar también de esto. Vamos a mencionar, a reiterar el día, el horario en que, digamos, se estarán presentando y, bueno, cómo pueden conseguir las entradas o en puerta. Bueno, es el domingo 26 a las 17 horas en la sala del Cine Teatro Rivadavia. Las anticipadas ya están en venta. Tienen un costo de 80 pesos para los socios de la biblioteca y 100 para los no socios. Y luego, en puerta, las entradas van a tener un costo de 150 pesos para todos. Así que quienes quieran adquirir entradas, pueden acercarse a la biblioteca o bien nos envían un mensaje por el Facebook, nos llaman por teléfono, nosotros las reservamos y pueden retirarlas directamente ese día en la puerta para más comodidad. Música Música